Bueno pues mi gente, ahí les voy a enseñar un poquitico o les voy a mostrar un poquito de como pues yo bajo una falda así como tal el gremio de nosotros los carniceros somos hartos, somos hartos pero pues cada quien lo hace a su estilo y pues de la mejor manera, así ahí en ese momento iba yo a bajar una falda pues como tal estaba pues, estaba hablando sobre la falda y la gente que pues, mejor dicho entonces ahí se le quita la mayor o el mayor exceso de grasa pues para que la falda pues esté limpia así como tal, para entregar un buen producto y haciéndole con cuidado porque pues tampoco se puede ir cortando por corta así toca hacer las cosas bien y pues con calma, si ahí le estaba yo quitando pues la grasa que tenía de más limpiando el lomo y pues limpiando la falda si, para proceder a bajarla como tal y pues así mismo mira, todo eso, todo eso se le quita eso es, eso son, es mucha grasa la que tiene mejor dicho pues entonces toca dejarla pues más o menos ahí en esos momentos me estaba riendo porque Kevin que me estaba grabando me salió con una mascotada una mascotada ya esta es la roca, ya esta es la roca, ya esta es la roca